Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el análisis en el canal Capital, Fanta 20 días para la primera vuelta presidencial. En este tramo final se pueden decidir muchas cosas, pueden cambiar muchas cosas y la fotografía muestra, según las encuestas, todas las encuestas muestran una posible segunda vuelta, Iván Duque, Gustavo Petro, puntean, hay también expectativa por el crecimiento que pueda tener en las próximas semanas candidaturas como la de Germán Vargas Lleras, la de Sergio Fajardo, vemos un poco al doctor Humberto de la Calle atrás en todos los sondeos y esta noche en el canal Capital vamos a hacer un análisis sobre cómo están las cosas cuando faltan muy pocos días para que los colombianos asistan a las urnas. Erika Fontalbo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca y en el resto del país. Gracias por estar con nosotros en este Opina Bogotá y en esta recta final de lo que será la primera vuelta presidencial el próximo 27 de mayo. Hoy muchos colombianos, además de las firmas encuestas de horas, de los modelos de pronósticos y de otros escenarios, se preguntan qué es lo que va a pesar más a la hora de la elección, la maquinaria o las llamadas estructuras políticas o el voto de opinión, ese que está llenando plazas a varios candidatos en distintas regiones del país, es un poco lo que justamente queremos poner sobre la mesa en esta jornada, ya que muchos colombianos tienen claro su voto, otros entre tanto todavía dudan frente a qué será lo más conveniente para el país durante los próximos cuatro años. Para analizar este tema esta noche, en los estudios de Canal Capital nos acompaña Luz María Sierra, exeditora general de la revista Semana, periodista, analista política en Blu Radio, Luz María, bienvenida a Canal Capital. Gracias, Yesito, la invitación, buenas noches a Erika, Sandra y a todos los televidentes que esta noche nos están acompañando. Bueno, y también nos acompaña Sandra Borda, ella es decana de Ciencias Sociales de la Universidad Tadeo, Jorge Tadeo Lozano, reconocida analista política, Sandra, bienvenida a Canal Capital. Hola, Yesil, Erika, Luz María, mucho gusto estar con ustedes y muy buenas noches a nuestros televidentes. Me encanta este panel, me encanta este panel femenino porque cada vez tenemos dos mujeres en la reivindicación. Es una reivindicación, estupendo. La cuota femenina, bueno. No, la primera pregunta, Luz María y a Sandra, totalmente en minoría, la pregunta que todo el mundo se hace hoy es si va a haber o no, Erika, segunda vuelta, es buena parte un poco de la inquietud que tiene la opinión pública en Colombia y quisiéramos arrancar por esa inquietud. Luz María. Yesil, yo estoy completamente segura que va a haber segunda vuelta, me parece muy difícil. Claro, faltan, usted decía 20 días tal vez, pero en realidad hábiles, son unos 13 días, es probable que en estos 13 días suceda algo muy raro, puede que suceda, pero tal y como están las cosas hoy, no hay posibilidad que no haya segunda vuelta. Y es más, además los dos que van a pasar yo creo que son Iván Duque y Gustavo Petro a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta se va a definir si hay más antipetrismo o más antiuribismo en el país. Es como mi diagnóstico en este momento. Claro, pueden pasar muchas cosas, pero tendría que ser algo que voltee el tablero, algo que golpee muy fuerte, porque lo que hemos visto en las encuestas es que las encuestas extrañamente desde después de la consulta se han mantenido muy tranquilas. Es decir, se han ido acortando distancias, pero a una velocidad realmente lenta. Entonces, me parece muy difícil que algo cambie de aquí al 27 de mayo, que eso es la primera vuelta. Sandra. Sí, yo estoy de acuerdo con la idea de que efectivamente vamos a tener una segunda vuelta. Creo que lo que han ido mostrando las encuestas, que son los datos que tenemos, que son datos tremendamente imperfectos, pero son los que hay, es que efectivamente, digamos, no hay disparadas grandes ni sustanciales en momentos particulares en donde se están tomando estas fotos o estas encuestas. Ahora, creo que en lo que no sé, si me sumo a lo que acaba de decir Luz María, es en quiénes van a estar en esa segunda vuelta. Ahí tengo muchas más dudas que certeza. Tú te ves segurísima de que va a ser Petro y Duque. Yo ahí todavía tengo grandes preguntas. Me generan preguntas los resultados de las elecciones al Congreso, que son elecciones que si bien no se pueden trasladar automáticamente a los resultados de las presidenciales, sí le da señas a uno de cosas que eventualmente no pueden estar capturando las encuestas tradicionales. Pero efectivamente no creo que haya nadie, a menos, de nuevo, de que algo muy extraordinario suceda, no creo que haya alguien que tenga una capacidad electoral tan grande como para empujarnos directo a una elección final. Por ejemplo, Sandra y Luz María, el voto avergonzante que muchas veces las encuestas no lo miden. Muchos votantes de repente dicen yo voy a decirme por tal persona y resulta que terminan votando por otro. Y a eso le están apostando muchos analistas en el caso de Germán Vargas Lleras, que podría colarse en esa segunda vuelta. Pero solamente una precisión sobre el voto avergonzante. El voto avergonzante no es realmente el voto de una persona que hoy dice voy a votar de una persona que tiene que ver más con la interacción con los encuestadores, que tiene una preferencia política particular. Entonces sale registrado en las encuestas como alguien que no sabe, no responde, pero termina siendo alguien decisivo en los resultados electorales. Ahora, la gran discusión que hay en estas elecciones particulares es si ese voto avergonzante es solamente un voto de derecha como sucedió en Estados Unidos o si el voto avergonzante también puede ser un voto de izquierda y por Petro y eventualmente eso cambiaría sustancialmente los resultados de las encuestas como las hemos visto hasta ahora. Hay una cosa y es, una cosa es el voto avergonzante y no necesariamente significa lo mismo que el voto de la maquinaria, porque eventualmente el voto de la maquinaria, lo que están queriendo mostrar es que el voto de la maquinaria no se mide. A mí me parece que la maquinaria está sobrevalorada en este país y las estadísticas, las anteriores contiendas electorales lo han demostrado. Los que han tenido la maquinaria no necesariamente han ganado, lo que pasa es que siempre la maquinaria termina pegándose al último momento, entonces da por ganada, la victoria la da por propia porque a los que son los de la maquinaria, que son los políticos, les interesa mostrarse como triunfadores, pero en realidad si nos retrotraemos históricamente, creo que lo hacía Mauricio Vargas en su columna del Domingo del Tiempo, demostró cómo ni Serpa, ni es de ese momento ni hasta ahora, la única maquinaria que en teoría ganó fue en 2014 la de Juan Manuel Santos contra Oscar Iván Zuluaga, pero en qué condiciones, todavía no se ha investigado lo suficientemente bien si esa maquinaria fue más, muy engrasada, muy, le metieron mucho aceite ahí para que, o mermelada o no sé, para que pudiera salir a votar, hoy no son las mismas condiciones, y lo digo todo porque muchos están hablando de que eventualmente o Germán Vargas ha querido mostrar que él tiene opciones de llegar precisamente, pero es que hoy Germán Vargas, por mucho que se descachen las encuestas, es que Germán Vargas Lleras hoy tiene siete u ocho puntos en las encuestas, y el segundo que aparece es Gustavo Petro con veintipico, pues según cada encuesta, es decir, más de quince puntos, realmente yo el descache de las encuestas tendría que, más fácil siento yo, llega un Sergio Fajardo a disputar el segundo puesto que un Germán Vargas Lleras. Es decir, contar con que Vargas Lleras no es el único que tiene maquinaria, que tiende a ponerse toda la discusión de la maquinaria alrededor del candidato de gobierno, pero hay otros candidatos, Gustavo Petro es un candidato que tiene maquinaria en Bogotá, digamos, hay otros candidatos de otras tendencias ideológicas que también tienen maquinaria, y yo creo que hay que desmitificar un poco ese voto de maquinaria que necesariamente se asume que es un voto comprado, no es solamente un voto comprado, es el voto de la persona que trabaja para, o que trabajó en la administración de la persona que está apuntándole a las elecciones y quiere conservar su puesto o quiere tener más puestos, es un voto instrumental, si uno quiere ponerlo de alguna forma, no es un voto de simpatía política. Y además de los congresistas, directamente que va amarrado en ese momento. Un ejemplo muy claro de ese voto fue precisamente la primera vuelta y la segunda vuelta en 2014, la primera vuelta la perdió la maquinaria, era la misma maquinaria que estaba en la segunda vuelta, y por qué si ganó en la segunda y no ganó en la primera, porque en la segunda le metieron muchísimo dinero, que ni las autoridades, ni los medios, ni nadie hemos investigado a fondo, pero se le metió mucho dinero para que la maquinaria funcionara, entonces no es un tema solo de maquinaria, y yo no veo en este momento al gobierno metiendo todo este dinero, además después del caso de Brech, es decir, ya las situaciones son muy distintas, yo no veo que la maquinaria se pueda mover de esa manera. Todo esto para concluir que creo que de todas formas los dos que van a liderar son Iván Duque y Gustavo Petro, aunque ojalá tuvieran la oportunidad alguno más de centro, como un Sergio Fajardo u otro que de pronto en estas últimas semanas, que se ha mostrado ciertamente un poco de crecimiento, porque también en las encuestas los que hay que ver son las tendencias, lo peor que le pudo pasar a Iván Duque fue salir tan alto después de las consultas, porque al salir tan alto solo le quedaba desinflarse un poquito, y esa desinflada genera una tendencia que es complicada para desinflarse un pajardo. Vamos a hacer, Erika, Sandra y Luz María, les propongo que hagamos un ejercicio, vamos a ir candidato por candidato. Que lo dejemos hablar a usted. Exacto, la mujer se tomó en este programa. No, pida su cuota, pida su cuota de minutos, de minutos. Y vamos a evaluar, Luz María y Sandra y Erika, candidato por candidato, el pro, el contra de lo que hemos visto en esta campaña. Iniciemos con Germán Vargas, que estamos analizando si representa hoy seriamente una opción de segunda vuelta o no. Sandra, en el caso de Germán Vargas, pros y contras que usted haya visto en esta campaña. Yo creo que si uno va a hablar de un candidato que empezó con las expectativas enormes en esta campaña presidencial, pues el que más expectativas tenía era Vargas Lleras. Recuerden que hace más o menos un año todo el mundo estaba absolutamente convencido de que Vargas Lleras iba a ser el presidente de este país. Y adicionalmente tenía todo el aparataje del Estado que había utilizado desde la vicepresidencia para construir un electorado importante. O sea, si hay alguien que se ha desinflado, el punto que estoy tratando de hacer es Vargas Lleras. Y estoy totalmente de acuerdo con Luz María, la maquinaria lo puede ayudar, pero no sé si alcance para ayudarlo tanto. Ahora, hay una cosa bien interesante en el fenómeno Vargas Lleras, como lo he visto en los debates presidenciales y como lo he visto en los medios de comunicación, y es que al contrario de lo que uno se imaginaría, no es una persona tan hábil con los medios de comunicación. Por ejemplo, si la comparan con Iván Duque, que es alguien que muy rápidamente ha aprendido a manejar cámaras, ha aprendido a manejar expresión, etcétera, etcétera, no hablo del contenido, hablo de la forma. Y a Vargas Lleras eso parece estarle costando mucho, el tono no le agrada a la gente, esto puede parecer superficial, pero hay mucha gente que toma sus decisiones sobre la base de estas empatías. La gente lo tiene presente y cada vez que hacen una referencia frente a él, dicen, es que es el coscorrón. Así es. Y no se asocian, perdón, solamente para terminar, la gente, yo creo que al votante le cuesta mucho trabajo sentirse como Vargas Lleras, probablemente sienta a Vargas Lleras como su jefe, pero no se siente como Vargas Lleras. Y esa falta de empatía directa, siento yo, es algo que lo va a terminar afectando negativamente. Es decir, pues he tenido la oportunidad de entrevistar a varios de los candidatos y en realidad me ha sorprendido la capacidad de Germán Vargas Lleras, el conocimiento y la experiencia que demuestra sobre el país, porque un Iván Duque conoce, pero siente uno que más es de leer, ¿no? En cambio Germán Vargas Lleras como que tuviera el Estado en la cabeza y supiera cuáles son las soluciones que se tienen que aplicar. Lleva 35 años viviendo de él. Exactamente, por supuesto un Humberto de la Calle también es un gran estadista, pero no tanto de la acción, no tanto de la ejecución, ¿no? En la parte negativa me parece que Germán Vargas Lleras se equivocó al hacer esta apuesta tan tremenda por la maquinaria, en convertirse en el rey de la maquinaria, porque en épocas como estas, en las que la gente está siendo muy antipolítica, echándole culpa a los políticos de todos, pues justamente hacer la apuesta con los que representan esto, pues es muy difícil desde el punto de vista de opinión. Y hoy por hoy, en épocas como estas, yo no creo que ningún candidato que no tenga opinión logra llegar a... No tiene voto de opinión, creo usted. Tiene muy poquito, pues si las encuestas dicen que tiene 7%, un personaje como él que lleva 35 años trabajando, como usted dice, 35 años trabajando y que conoce, exacto, y que conoce realmente la situación y que tiene un gran liderazgo, uno lo ve y uno de ellos uno lo ve de verdad con un liderazgo de ejecución y en un punto en este momento que está más en el centro que en cualquiera de los dos extremos, pero me parece que su gran tragedia es haber hecho la apuesta por la maquinaria. Bueno, sigamos ahora con Gustavo Petro, pero antes de ir al análisis de Petro, los invito a que veamos esta nota, este informe sobre qué puede pasar de aquí a las elecciones del 27 de mayo. Todas las mediciones y encuestas reflejan que hasta el momento ningún candidato supera la cantidad de votos necesarios para ser el presidente electo en primera vuelta. Expertos coinciden en que sí o sí habrá segunda vuelta. En los últimos 20 años se ha presentado este fenómeno en cuatro ocasiones. En el 94 con Ernesto Samper contra Andrés Pastrana, durante el 98 Andrés Pastrana y Horacio Serpa, Juan Manuel Santos contra Antanas Mocus en el 2010 y en el 2014 Juan Manuel Santos contra Óscar Iván Zuluaga. En la segunda vuelta se puede repetir una situación muy similar a la de la contienda electoral presidencial del 2014, en donde las fuerzas socialdemócratas que en Colombia se llaman antitécnicamente de izquierda, se unen en torno al proyecto de paz. Lo cierto es que a 20 días de la primera vuelta y más allá de las propuestas de los candidatos, sin duda las encuestas y las mediciones marcan el ritmo de las campañas e influyen en las decisiones de los votantes. Las encuestas no deciden el voto, pero sí predisponen un poco al ciudadano, entonces alimentan la campaña y a la vez se alimentan de la campaña. Y hablando de encuestas, hay resultados variados en cuanto al segundo y tercer puesto. Por ejemplo, los resultados de la encuesta Infamer muestran al candidato Iván Duque punteando seguido de Petro y Fajardo, que son parecidos a los resultados de la encuesta CELAR. 34 por Iván Duque, 30.1 por Petro, 14 por Fajardo, 6 por Vargas Lleras. Sin embargo, algunas encuestas muestran otras posiciones en el ranking electoral. En esa segunda vuelta va a pasar Iván Duque, muy probablemente, yo creo, que con Germán Vargas, a pesar de lo que digan muchas de las encuestas. Los resultados del modelo de pronóstico elaborado por Cifras y Conceptos muestran que Iván Duque será el primero con una probabilidad del 37,7 por ciento, seguido de Germán Vargas Lleras con el 21 por ciento, con el que estaría asegurado a pasar a segunda vuelta, y pone en tercer lugar a Gustavo Petro con 17,4 por ciento. Que no está basado en una metodología seria, técnica y científicamente explícita. Analistas aseguran que muchos resultados no cuentan con el efecto de la maquinaria política que hace que el candidato Vargas Lleras pueda llegar a la segunda vuelta. No podemos desconocer que todas las alianzas que está haciendo Vargas Lleras están apuntalando a llegar a la segunda vuelta. No podemos desconocer que sacó más o menos el 16 por ciento del Congreso de la República o 16 senadores. No podemos desconocer que tiene un altísimo reconocimiento. Para los expertos, la elección aún está abierta, pues en las últimas semanas el candidato del Partido Verde ha cogido fuerza y todo puede cambiar. En todo caso, lo que es claro, es que al candidato Iván Duque no le quedará fácil si su rival en segunda vuelta es Gustavo Petro. Si mantiene la postura de cambiar los acuerdos de paz, mucha gente del centro no votaría por él. Y para recoger las maquinarias políticas, tendría que dejar su bandera anticlase política que lleva usando el uribismo hace muchos años. Para otros hay unas variables determinantes para que esto no suceda e Iván Duque pueda superar la segunda vuelta. La gran alianza y muy exitosa alianza que han tenido Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Eso ha impactado muy positivamente en el electorado conservador y de centro derecha. De todas maneras, restan algunas semanas y el panorama puede seguir cambiando drásticamente. Bueno, ahí están, diferentes voces analizando lo que puede pasar en la primera vuelta. Estamos analizando candidato por candidato sus pros y sus contras. Ya hablamos de Germán Vargas Lleras, su conocimiento del Estado, pero también la apuesta por la maquinaria que en estos tiempos podría pasarle factura. Ahora hablemos de Gustavo Petro. No hay ningún sondeo o encuesta, puntualmente hablando, en la que Petro no aparezca en el segundo lugar. Está creciendo. Y creciendo. También se ha hecho el análisis de que es el candidato que todavía no ha llegado al techo, que dicen los analistas. Luz María, en el caso de Gustavo Petro, pros y contras. Pues el gran pro de él yo creo es que ha logrado identificarse con la gente, con el pueblo. La gente lo siente muy de él, siente que es el antipolítico de todos ellos, que les está interpretando todas esas rabias, molestias históricas contra la corrupción, de la política, etcétera. Ese es su gran pro. El contra yo diría que es un persona que todavía no se le ha visto en campaña. El contra no es porque él ha sido muy hábil en la campaña. Pero el contra es su falta de capacidad de ejecución, su falta de capacidad de transformar todas las palabras que él tiene en hechos reales, que lo demostró en su paso por la alcaldía de Bogotá, que realmente los niveles de ejecución fueron deplorables en realidad. Sandra. En eso de la ejecución, tanto en el punto de Vargas Lleras como en el de Petro, vamos a estar totalmente en desacuerdo porque yo creo que es al revés. Pero fíjese que hay una cosa bien interesante con Gustavo Petro y es, usted lo decía hace un minuto, Yesid, desde el comienzo todo el mundo ha estado diciendo alcanzó el techo. Cuando estaba en el 14% alcanzó el techo. Y ha ido subiendo paulatinamente con un votante ubicado en la demografía que a mí me preocupó un poco y es el votante joven, porque es un votante muy volátil, porque es un votante que si está trasnochado o llueve o alguna cosa al día, las votaciones definitivamente no va a salir. Entonces creo que ha entregado una promesa que es bien interesante, que es la de activar a los votantes jóvenes en el proceso político, pero no sé qué tanto ellos vayan a pagar el día de las elecciones. Ahora, en términos de la agenda política, a mí me parece que Gustavo Petro es por excelencia el candidato del postconflicto. Nunca habíamos tenido un candidato de izquierda ubicado de estas formas, de izquierda abierta y dura, porque además no es una izquierda moderada, es una izquierda con I mayúscula. No, no es la izquierda light a la que estamos acostumbrados. No, nunca habíamos tenido un candidato de este tipo punteando en las encuestas y esto ha introducido una cantidad de temas distintos en la agenda política, el tema del medio ambiente, temas sociales que no habían sido tratados de esta forma. A la gente le puede dar la sensación de que estamos en un esquema político un poco más polarizado, pero a lo mejor lo que estamos viendo es una contienda electoral mucho más democrática en la medida en que hay muchas más opciones en términos políticos e ideológicos. Normalmente las elecciones en Colombia siempre han sido muy frente a nacionalistas, muy centro-derecha en el espectro político ideológico. Yo creo que lo que Gustavo Petro le aporta a esto, si puede estar uno de acuerdo o no con ese tipo de plataforma, es una perspectiva que es nueva en la contienda electoral y que ha ampliado, como digo, el debate político. ¿Ustedes apostarían por qué él sacara muchos más votos que los que le dejó la consulta, que fueron alrededor de 3.500.000 votos, teniendo en cuenta que él tiene el apoyo del polo, de un sector de la Alianza Verde, pero su gran fortaleza, como ustedes bien indican, sería el voto de opinión y especialmente el voto joven. Yo sí creo que va a sacar un poco más de los votos que sacó en la consulta, pero tampoco de muchos más, porque en realidad en esta contienda, en esta primera vuelta, pues siguen estando cinco candidatos en la pelea y esos cinco candidatos roban 200, 300, 500, 600.000 votos que son importantes en este momento. Y la gente tampoco sale tanto a votar en esta fase, yo creo que salen más a votar en la segunda vuelta porque ya es más definitivo. ¿Y cómo lo ves, Sandra? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, yo no creo que vaya a haber un aumento sustancial de la votación, creo que eventualmente si pasa la segunda vuelta sí puede haber un aumento grande de gente que sienta, pues de la antiuribista clásico, que sienta que no quiere dejar llegar el uribismo al poder otra vez y simplemente escoja al que quede como alternativa. Pero en esa primera vuelta estoy de acuerdo con el diagnóstico de los mareos. Iván Duque, Sandra. Iván Duque me parece un candidato supremamente interesante y más que él mismo, la forma en la que se ha ido adelantando la campaña en el uribismo me parece que es bien interesante, porque cómo lidia usted siendo candidato presidencial con una figura detrás suyo del peso de Álvaro Uribe, pues que es el gran jefe pluma blanca del partido y que constantemente le está ayudando en la campaña, pero que tiende a tener un peso, digamos, mucho más grande del que uno desearía como candidato. Y resulta que allí ha habido una repartición del trabajo que es bien interesante, porque Iván Duque se ha dedicado a construir un discurso, yo siempre llamo a eso el policía bueno y el policía malo, Iván Duque se ha dedicado a construir un discurso político que es mucho más moderado que el del uribismo, digamos, el uribismo más radical, mucho más moderado que el de Uribe, sin nunca llegar a contradecir a su jefe político, que es una cosa bien interesante. Fíjese en el caso del debate con los profesores universitarios, Uribe hace una declaración durísima en contra de los profesores universitarios y luego Iván Duque demuestra su respeto y su simpatía hacia los profesores universitarios y nadie se pregunta, bueno, pero ahí hay una contradicción al interior del partido, no, es simplemente que estamos empezando a convivir con una suerte de uribismo que tiene una versión radical y una versión mucho más moderada y creo que eso le está ayudando a Iván Duque en las encuestas, al igual que su comportamiento con los medios de comunicación, que creo que es súper trabajado, hay que decir que lo ha hecho muy bien para ser una persona que se dedica a esto la primera vez en la vida, sí, muy producido sería el término que ustedes utilizarían. ¿Y el lado débil? El lado débil creo que es la misma fortaleza de la distribución del trabajo, buen policía, mal policía, creo que esto lo que está planteando es una suerte de división al interior del uribismo que yo creo que si en este momento no es tan visible, para la segunda vuelta sí va a haber exigencias grandes de, digamos, disciplinamiento del discurso político y yo no sé qué tan cómodo se vaya a sentir él ahí. Creo que hay, Luz María lo sugería antes, creo que hay unas deficiencias en términos de contenido político grandes, unas deficiencias en términos de plataforma, es una persona que está muy joven, que no tiene, digamos, una experiencia en el sector público de la naturaleza que tienen todos los otros candidatos y eso se nota muchísimo cuando uno lo escucha hablar, entonces en algunos temas suena demasiado superficial y uno esperaría, digamos, que trajese un poco más de experiencia a la mesa, creo que eso finalmente también se lo van a terminar cobrando electoralmente. Luz María, ¿cómo viste a Duque? Veo algo muy parecido a lo que Sandra expone, yo definiría el pro es Uribe, es decir, él tiene una gran ventaja que es Álvaro Uribe, que ha sido el gran elector del país en los últimos 20 años, prácticamente ha ganado todas las contiendas electorales en las que ha participado. Sí, él ganó en primera vuelta, luego ganó con Santos la primera vuelta, la segunda no la ganó, pero le ganó la primera vuelta de la segunda contienda y la segunda pues siempre está en veremos cómo fue que se ganó, cómo fue que perdió, luego ganó el plebiscito, entonces digamos que ese es su gran, es obvio decirlo, su gran positivo es tener a Uribe con un elemento adicional y es que él le da un plus a Uribe, como decía Sandra, él morigera ciertas cosas que pueden ser difíciles para muchas personas de tragar del expresidente Uribe, pues él las pone diferente porque él es un tipo conciliador, él ha mostrado ser muy calmado en los debates, ha mostrado una suficiencia y una experiencia para manejar todo con calma, todo eso digamos que es lo más positivo de él y creo que es lo que lo tiene y lo mantiene en un buen estándar en las encuestas, el contra pues precisamente, pues obviamente también Uribe, porque como en un país polarizado, en un momento dado, pues serán todos los que, las personas que no quieren a Uribe, que no quieren que Uribe llegue, no solamente votarán en contra de él, sino que harán campaña en contra de él y le generan un ruido, como hemos visto, con algunas de las personas allegadas, como el exgobernador de Antioquia, que tiene pues todavía unos líos pendientes con la justicia o que por lo menos no se han cerrado, pues eso le toca cargarlo también a él. Antes de pasar a otro candidato, el apoyo de Vivian Morales, ya este fin de semana lo vimos con ella en plaza pública y demás, ¿qué tanto le podría sumar, qué tanto le podría aportar cuando ya hay sectores católicos o cristianos que han dicho no nos vamos a sumar porque la decisión era apoyar a Vivian y no necesariamente al señor Iván Duque? Sandra. No, yo creo que ahí pasa algo bien interesante, efectivamente, digamos, a pesar de todo, ese votante, ese tipo de votante es un votante muy disciplinado, a pesar de todo. Entonces, yo creo que eso definitivamente le va a sumar a la campaña. A mí lo que me preocupa de la presencia de Vivian Morales y del exprocurador Ordóñez en la campaña del uribismo es que se están empezando a aglutinar, como dicen los politólogos, en clusters de temas, temas que eran absolutamente políticos de la derecha y lo que los gringos llaman temas sociales, los temas relacionados con religión, derechos de las mujeres, derechos LGTBI, en ocasiones consumo de drogas ilícitas, también todo eso se está empezando a dividir en el espectro político colombiano entre izquierda y derecha también y la adición de estas religiones a la derecha hace que esos temas se empiecen a mezclar con los temas políticos. Mi preocupación ahí es simplemente que esos temas dividen un montón. Esos temas no son temas donde usted se encuentre a una persona diciendo el aborto, no sé, estoy un poco indeciso. No, usted está de un lado o está del otro. Entonces, esas adiciones creo que no van a contribuir sino a seguir polarizando y a seguir separando las alternativas políticas como las tenemos definidas hasta ahora. Eso puede ser bueno o puede ser malo porque le obliga a la gente a tomar una posición particular, pero creo que esa mezcla de religión y política a mí me hace sentir un poco nervioso. Es como un núcleo duro el que se está creando ahí al mejor estilo de los republicanos en Estados Unidos. Sí, exacto. Pero ahí es donde vuelve uno y ve que Iván Duque no parece ser de ese núcleo duro, es decir, él podría manejar sus cosas. Pero a mí la adhesión de Vivian Morales me parece que hay una incoherencia de fondo muy grande y no por el tema de los derechos civiles y demás. A mí me parece que Vivian Morales es una mujer muy valiosa en la política colombiana más allá, es decir, no comparto sus criterios sobre el aborto, el matrimonio, y no los comparto, pero es una mujer inteligente y en la fiscalía ella hizo una fiscalía muy importante. Yo en ese tiempo era periodista y en realidad sentía que los fiscales la respetaban porque ahí no había habido malos manejos. Pero, ¿qué sucede? Ahora, si la aceptan en el uribismo, no es lo de la política es dinámica, porque es que en este caso ella había acusado de delitos importantes a muchas de las piezas más importantes del uribismo. Andrés Felipe Arias. No, solamente a Andrés Felipe Arias, a Verdano Moreno, a Sabas, es decir, a muchos otros y en su momento la habían cuestionado y la habían criticado. Entonces, si la aceptan, de alguna manera están aceptando, están yendo en contra de toda esa posición que habían asumido siempre de decir esta señora nos está atacando políticamente. Al aceptarla hay una incoherencia de fondo que me parece que no es propia del uribismo, porque ahí es donde usted ve el expresidente Álvaro Uribe, sobre todo ha sido excoherente con sus posiciones. Sí. Ahora, Sergio Fajardo, ¿qué pasó con Sergio Fajardo? Sergio Fajardo en las primeras encuestas en el inicio del año marcaba, marcaba muy bien, marcaba también que incluso esa posición privilegiada los llevó a ellos en el equipo Colombia-Érica a no hacer una consulta, a no medir sus fuerzas en marzo. Muchos dicen que ese pudo haber sido un error estratégico en la alianza que han hecho con el senador Robledo y con la senadora Claudia López y hoy vemos a Sergio Fajardo al menos en las encuestas no en los primeros lugares como los obtuvo. Aunque ha venido repuntando como ustedes bien habían advertido, repuntando algo. Pero mucha gente también se pregunta ¿qué pasó con Sergio Fajardo? ¿en dónde están sus propuestas? Y el episodio también de Humberto de la Calle que se unían, que no se unían. Exacto, el tono de la propuesta de Fajardo quizás no es el que quieren escuchar los colombianos, dicen algunos. Sandra, ¿qué análisis hace usted de la candidatura de Sergio Fajardo? Yo creo que hay dos tipos de explicaciones, una explicación más de carácter estructural de la que no es responsable la campaña ni el candidato y otras explicaciones más puntuales de las que sí son responsables el candidato y la campaña. En la estructural me parece que vender el centro es muy difícil, o sea, vender un discurso de centro en un país que tiene divisiones tan profundas alrededor del tema de la paz, alrededor del modelo socioeconómico que quiere implementar alrededor de tantos temas, es muy difícil consolidar una opción partidista que le diga a la gente que no necesariamente son, digamos, los extremos las únicas alternativas políticas que tiene, particularmente en un escenario de transición donde hasta ahora nos estamos estrenando, como decía antes, con esta izquierda tan visible y creo que eso hace que articular el discurso de articular la plataforma haya sido una cosa difícil y que la gente tienda a pensar que el centro simplemente es una opción cómoda para no comprometerse, que el centro no existe o que el centro es una derecha o una izquierda enclosetada que se pone de centro y que se disfraza de centro. Dicho eso, o sea, diciendo que normalmente es difícil desarrollarse como una opción de centro en un esquema de esta naturaleza y que los discursos de los extremos son mucho más atractivos para las emociones del electorado, hay otro problema al interior de la campaña y es que es una campaña a la que uno nota que le cuesta mucho trabajo mucho más trabajo comunicarse que a las otras campañas. Eso puede tener que ver con el factor anterior y es que de pronto el mensaje es más difícil y si usted quiere decir desde la izquierda negro y si quiere decir desde la derecha blanco pues descifrar el gris para un electorado que no está acostumbrado a eso es muy complicado. A nosotros nos pasó, aquí fue donde Sergio Fajardo dijo que la edad de pensión debía ser aumentada. Después corrigió. Totalmente y yo le pregunté alguna vez que por qué lo había hecho y dijo no, es que lo sometimos a consenso dentro de la coalición Colombia. El pueblo se mostró en contra. La posición de Sergio Fajardo era que definitivamente había que aumentar las pensiones y él se echó para atrás. Ese es el otro factor al que no estamos acostumbrados tampoco y es este ejercicio de las coaliciones, sobre todo coaliciones de carácter programático y no coaliciones como la del partido de la U con Vargas Lleras y demás que uno ya sabe que son coaliciones electorales. No, esto es una coalición programática. La gente no está acostumbrada a que este tipo de coaliciones negocien plataformas y no cree que la posición que tiene un candidato en un momento determinado pueda cambiar por cuenta de la coalición en la que se encuentra. Entonces, creo que hay como demasiados procesos de aprendizaje simultáneos que les han dificultado la campaña, que han dificultado la entrega del mensaje y creo que adicionalmente para los medios de comunicación una opción de centro tampoco es tan interesante. Uno oye a los periodistas diciendo que no producen noticias, claro que no producen noticias, porque no tiene, exacto, porque no tiene el mismo discurso grande, ilocuente de la derecha o de la izquierda que constantemente hace unos clips fantásticos para los noticieros, sino que esto es de ideas largas y complejas que no venden tanto. Muy bien. Luz María, ¿cómo ves a Pajardo? Pues lo que pasa es que yo creo que lo de hacer campaña es un arte y la gran tragedia es que a veces hay mucha gente muy buena haciendo campaña, muy mal gobernando y viceversa, hay gente que puede ser muy mala haciendo campaña pero que pueden ser buenos gobernantes. Es que no es político. Pero hay una diferencia entre convencer, entre agitar las masas y otra diferencia entre ir a gobernar. Entonces, me parece que ¿por qué estaba arriba Pajardo antes? porque él representaba a mi modo de ver algunos valores que comparten muchos colombianos y uno de ellos era la lucha contra la corrupción, podría ser identificada en ese punto. Pero él luego ya cuando empezó la campaña él no supo mantener esa posición ni supo generar lo que mueve mucho en la política la gente y en las campañas son los miedos. Si los otros, hay uno que movilizó el miedo a la de Castro Chavismo, hay otro que movilizó el miedo al uribismo y Fajardo teniendo ese potencial que tenía de la corrupción pues no movilizó el miedo de la gente a ese problema, a esa problemática que está acabando con el Estado colombiano. ¿Por qué? Porque de pronto falta una fuerza, falta un estilo, un estilo que se necesita en las campañas. Fajardo tampoco fue bueno en campaña hace ocho años, no sé si ustedes recuerdan, él había empezado con muchas expectativas y también se fue desinflando en el camino. Las campañas son como para quienes son capaces de manejar mejor la palabra, como precisamente un Gustavo Petro o un Álvaro Uribe y ahora pues Iván Duque de alguna manera aunque fíjese que no tanto y Germán Vargas a pesar de que uno lo pensara no mueve tanto, es decir, no es tan hábil a pesar de que fue parlamentario y demás como estos otros. Entonces yo creo que lo que le pasó a Fajardo fue que tenía un gran tema, tenía un gran equipo, tenía una gran... tiene todo esto en presente, perdón, pero pues le ha faltado ser muy capaz de hacer una estrategia de campaña. Sin duda el mejor verbo lo tiene el señor Gustavo Petro. El que más tiene habilidad retórica. Y para finalizar esta serie de candidatos Humberto Lacalle, Erika, mucha gente luego de la firma del acuerdo de Paz con Asfar, bueno, se firmaron varias veces la Paz con Asfar, decían que él podría ser la persona indicada para poner en marcha el posconflicto, salía muy bien posicionado luego de llevar una negociación con Asfar histórica que logró la desmovilización, es decir, muchas personas decían que podría ser el hombre más indicado para ello, pero creo Erika, María y Sandra que la derrota, del sí en el plebiscito hizo que le pasó factura cayera y que perdiera, no sé, qué análisis hacen ustedes sobre la candidatura de Humberto Lacalle. Yo creo que esa candidatura tiene dos problemas grandes detrás de sí misma, una, obviamente la asociación con el proceso de paz, que yo creo que ha cambiado sustancialmente a lo largo de la campaña, pasaron de tener un discurso vergonzante sobre la paz y entonces los asesores le decían a De Lacalle que no hablara de ese tema porque ese tema no era popular, pasaron a abrazar el tema de la paz con el cuento de no nos tiremos la paz y creo que esa es una salida mucho más digna, no hay por qué ser vergonzante del discurso de la paz, más bien agarrar la parte del electorado que está de acuerdo con ese proceso y que cree que es importante la implementación. Pero lidia con el legado del gobierno Santos que todo el mundo sabe, es un gobierno que tiene un nivel de popularidad bajísimo, entonces todavía increíblemente asocian más a Humberto de Lacalle con el gobierno que lo que asocian a Vargas Lleras con el gobierno que es una cosa un poco paradójica pero bueno, pero creo que hay un problema mucho más grande que el del legado del gobierno y es el partido liberal, creo que ahí es el sitio donde esa campaña perdió el año, yo siempre fui a pesar de que defiendo la institucionalidad de los partidos creo que siempre fue una mala idea que se hubiera candidatizado por el partido liberal, entre otras cosas porque la agenda del partido liberal le genera muchas dudas a la gente, nadie sabe si el gran jefe pluma blanca de ese partido que es César Gaviria que es una figura menos visible que Uribe pero no por eso menos poderosa tiene claro para dónde va a ir en la segunda vuelta y si toma la decisión de irse con Vargas Lleras qué va a hacer Humberto de Lacalle y hasta dónde está representando valores del partido liberal que tanto lo afecta que haya un montón de políticos que pertenecen a ese partido que están metidos en líos porque esto no es solamente con cambio radical esto es también con el partido liberal que están en esa campaña no sé creo que es un candidato que hubiese sido un candidato de opinión fantástico que hubiese sido un candidato independiente con un potencial enorme porque tiene un discurso supremamente sólido alrededor del tema de la paz pero que terminó contaminado por un partido que no lo está dejando maniobrar mucho que no lo deja comportarse con la misma libertad con la que se hubiera para que lo apoyaran así es para que recibiera el respaldo económico incluso así es Luz María ya todo está dicho Luz María pero es que estaba tratando de recordar de organizar de organizar la idea de recordar todos los errores que ha cometido la campaña y es que me dio risa porque es que empecé a listar y son demasiados errores son demasiados errores es decir empezaba ya con una dificultad y es que representar la paz ese acuerdo de paz que perdió en el referendo pues ya de por sí él entraba perdiendo tenía que transformarlo y tratar de ganar pero a eso se le sumaron muchísimos errores esa consulta extemporánea esa consulta en época fría en época fría con una votación evidentemente con el perdón de la doctora Clara López pero no era la persona para ser la candidata porque entonces era como un premio de consolación a que no pudimos hacer coalición con Fajardo y todo entonces venga juntémonos usted y yo de esta manera no me parece que eso le salió bien nada en realidad a Humberto de la Calle que es una gran persona que es un gran colombiano que yo creo que se hubiera merecido mejor suerte en estas elecciones pero nada le salió bien nada le salió bien en esta campaña el tema del partido liberal realmente esa guerra intestina que hay y esa situación que no saben si se quieren ir con Fajardo o no que si se quieren ir a apoyar a quien que si están con Germán Vargas que con quienes que están eso la gente lo lee la gente lo lee en el ambiente y se da cuenta que ahí ha faltado realmente seriedad no 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 el doctor de la calle que seguramente invirtió un momento un momento de su vida importante y probablemente recursos sino del propio partido y de todas las circunstancias que estaban alrededor de él entonces yo en realidad pues eso obviamente es todo lo negativo pues lo positivo es el personaje es un personaje que que ha escrito capítulos importantes de la historia de este país y en que la gente en mucha gente confía yo creo que es un tipo una persona confiable conocedora y que y que se ha invertido por el país pero lamentablemente no 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 tuvo un buen final su candidatura si empezamos entramos ya en la recta final Erika no sé si hablemos ahora un poco sobre cuál es el tema que está resolviendo esta campaña históricamente el tema de las FARC era el que ponía o quitaba presidentes en Colombia el fin de la guerra pero no sé Erika usted aquí en papel también de entrevistada qué tema está viendo que esté resolviendo este tema María Sandra no 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 Erika mira con cara de cómo se atreve no no pues con este nivel con este nivel que tenemos hoy qué tema está resolviendo esta campaña qué tema yo creo yo creo que efectivamente el tema del conflicto armado es un tema que si bien es importante no es el tema no es el tema que va a decidir y que va llevarnos en una dirección u otra como sucedió en campañas anteriores dicho eso creo que sí es un tema importante creo que el vector este de estar en total acuerdo o implementar los acuerdos de paz o estar en total desacuerdo y hacerlos trizas o reformarlos o como quieran ponerlo sí es un vector importante y que yo creo que una muy buena parte del electorado sobre todo la que se enganchó en la votación del plebiscito va a votar exactamente de la misma forma pero creo que hay otros temas que son entre otras cosas los temas que le están dando tanta fortaleza a Gustavo Petro en las encuestas que son temas que le llegan a la gente del día a día que no están tan alejados como la implementación de los acuerdos de paz que ya está empezando a sonar un poco etéreo el tema de la corrupción el tema de la renovación de la clase política el tema del fortalecimiento de las instituciones si hay un discurso que ha agarrado bien Sergio Fajardo y que ha agarrado bien Gustavo Petro es el discurso de acuerdo con el cual este estado de cosas no está funcionando estado con E minúscula y estado con E mayúscula en una muy buena parte de la implementación es un problema porque no tenemos un estado deficiente eso es responsabilidad en una muy buena parte de la clase política tradicional y lo que están proponiendo es una renovación enorme creo que ese tema es un tema fundamental y por ahí pasa el tema de la corrupción que a la gente le produce una angustia enorme por puro sesgo profesional le pongo cuidado al tema de Venezuela que me parece que es el tema de política exterior que más está funcionando yo en algún momento pensé que el tema de Venezuela iba a copar un poco más la agenda electoral pero lo veo un poco relegado y de pronto eso es una buena cosa porque no queremos discursos xenofóbicos a estas alturas del paseo entonces mejor que lo dejen en la nevera pero ahí está la versión del castrochavismo que sale Luz María ¿qué tema? Pues lo que pasa es que yo creo que en este momento no hay un tema muy definitivo precisamente porque hay cinco candidatos porque estamos en primera vuelta todos hablan de todo usted vea a Gustavo Petro todos los días proponiendo una cosa diferente qué energía qué taxis o construir algo o acabar algo pero yo creo que lo que va a definir lo que se va a definir después va a ser segunda vuelta el antipetrismo y el antiuribismo y en esa canasta van a caber muchos temas en el antipetrismo es el castrochavismo las FARC los que no quieren el proceso de paz o los que les parece que el acuerdo no fue si estuvo bien etcétera y en el antiuribismo también caben una cantidad de cosas los que defienden la paz y no quieren que se haga trizas los que creen que hay un modelo ahí de un estado que no es bueno para el país en fin entonces al final yo vuelvo insisto se va a hacer un pulso entre si en Colombia hay más antipetrismo o más antiribismo y ya depende de las campañas es que las campañas son importantes a veces la gente cree que no pero el que logre posicionar el tema que más temor o más molestia generen los colombianos ese probable que mueva las emociones sin lugar a dudas en esta recta final las emociones de manera más pues ahí está yo suscribo lo que dijeron mis vecinos no eso veo con mis invitadas las mujeres las mujeres opinando políticamente hay que escucharlas bueno pues muy bien Luz María Sierra muchas gracias por estar esta noche en Canal Capital haciendo este análisis gracias gracias por la invitación ahora saldremos al frío bogotano en estos días muy bien Sandra Borda muchas gracias por estar con nosotros esta noche a ustedes por la invitación muchas gracias un gusto tenerlas aquí se nos acaba el tiempo pero nos vemos mañana tenemos un debate presidencial 8 de la noche por primera vez los candidatos van a estar debatiendo sobre Bogotá los esperamos a todos a esa hora vamos a tener un debate 8 de la noche 8 de la noche nuestra señal abierta en canales digitales contamos con alianzas con El Espectador con la revista Semana con Pulso y con Quién y Qué que ayudarán a retransmitir el debate capital entonces esperamos mañana a las 8 de la noche para conocer qué proponen los candidatos para Bogotá es la principal plaza electoral del país unos 5 millones de votos define elecciones presidenciales y así se ha visto en los últimos años y va a ser la oportunidad para que ustedes sepan qué proponen qué matices hay qué diferencias hay ahí sobre todo para quienes no han decidido su voto como comentaba Sandra es muy importante que puedan tener los argumentos frente a lo que realmente nos toca en Bogotá y en la región en toda esta zona de Pumina así es nos vemos mañana a las 8 de la noche muy buenas noches ¡Gracias!